En esta segunda etapa, San Martín Emprende Innova, con el financiamiento de ProInnovate, estaremos impulsando dos iniciativas potentes y tres transversales. La primera iniciativa es el fortalecimiento de capacidades, que está básicamente concentrado en lo que es formulación de proyectos y eso va a abordar a todo un equipo de la región San Martín en las 10 provincias. También el tema de gestión de la innovación y eso nos conducirá a tener dos niveles de actores en la región y que nos ayuden a impulsar todo lo que es el proceso de innovación. Por otro lado, tenemos la construcción del Observatorio de Innovación, Ciencia y Tecnología, que en esta primera etapa estaremos trabajando exclusivamente con el sector turismo. Esto es un instrumento que nos permitirá tomar decisiones efectivas para seguir generando mayor inversión en nuestra región basado en la innovación. Además, tenemos nuestro plan de comunicación que estaremos nosotros transmitiendo y comunicando a la comunidad San Martín y a todo el ecosistema del país de lo que estamos haciendo y cómo estamos movilizando las acciones de innovación en nuestra región. A ello se conducen estas acciones que estamos realizando las misiones técnicas y el encuentro de innovación suyo que nos está permitiendo conectarnos y vincularnos con todos los actores de la región del país para que nosotros podamos aprender de ellos y ellos de nosotros y hacer un match y llevar acciones conjuntas. En el marco de San Martín Emprende Innova estamos construyendo nuestra gobernanza. Este es un proceso que debemos trabajarlo a lo largo de estos dos o tres meses que nos permitirá, primero, garantizar la sostenibilidad de nuestro Observatorio de Innovación Ciencia y Tecnología además de poder ejecutar la cartera de iniciativas que nosotros tenemos propuestos hasta el 2032. Por otro lado, tenemos la tarea fuerte de buscar inversión. Buscar inversión para que estos proyectos que tenemos asegurados pues ya tengan su financiamiento y potencializar a cada una de las empresas involucradas en la región San Martín. Invito a los actores de nuestra región, la academia, el gobierno, la sociedad civil y las empresas para que se sumen a esta iniciativa. Esta es una construcción a largo plazo pero necesitamos, necesitamos de ustedes, necesitamos de la participación activa de cada uno de ustedes para que podamos construir una región innovadora, una región competitiva y que todos nos beneficiemos de estas acciones que estamos haciendo. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!